muy buenas a todos amigos de youtube que tal estáis aquí un día más vuestro amigo brad pito comentando y ahí veis otro vídeo de la segunda demo de pez 2013 vale amigos y esta vez he escogido el atlético de Bilbao ya tenía ganas de escoger al atleti y bueno pues vamos a ver qué tal me va no voy a colocar un poquito de tu raspe ahí a ver de marcos lo voy a colocar más o menos ahí bien vale llorente está con una flecha roja sí señor llorente está a tope llorente ahí veis fuera de juego sí vale fuera de juego voy a colocar fuera de juego como estrategia ahí veis que la defensa se adelanta veis ahí la defensa se adelanta y deja al rival en fuera de juego perfecto muy bien pues está todo bien está todo listo voy a ver leyenda a ver si está a nivel leyenda así que vamos a empezar el partido vamos a ver qué tal me va contra el real madrid amigos contra el real madrid contra cr7 vamos a ver si somos capaces de hacer un buen juego no en la primera vez que me dijo al atletico de Bilbao en la segunda demo de pez corta la corta la corta pepe cuidado tocando red y se queda solo benzema no 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 benzemao wow que bien se tiró se tiró mi defensa por favor si no hubiera sido gol eh hubiera arrebatado benzema y hubiera roto la red ahí está tocando en la let y bien vamos recupera bien ahí está muy bien cómo corren muy bien cómo corres una moto puede ir es una moto con turbo ahí está muy bien muy bien a ver el violente como vos que este es el asco del violente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Despeja la defensa del Real Madrid! ¡Qué pena, amigos! ¡Qué pena la marcha de Javi Martínez al Bayern de Múnich! Bueno, un gran fichaje para el Bayern de Múnich, sin duda, ¿eh? Pero bueno, eso merma un poquito al Atlético de Bilbao, ¿no? Porque con la marcha de Javi Martínez al Bayern, Llorente al final no se va. Creo que ya lo tiene hecho con el Barcelona, ¿vale? Por lo que se está comentando. Creo que... ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, qué brazo de Ronaldo, por favor, tío! ¿Cómo le dejáis un metro libre a CR7? ¿Cómo le dejáis un metro libre, defensa? Por favor, no le tenéis que dejar ningún metro. O sea, tenéis que estar cerquita de él siempre. ¡Madre mía, tío! Bueno, lo que iba comentando, amigos, que es una pena, ¿no? Llorente dice que puede llegar gratis, además, al Barcelona, ¿vale? Para 2013. Así que, bueno, es una pena que del Atleti se vayan esos dos jugadores. Bueno, Javi Martínez ya se ha ido y Llorente no tardará en irse. Y, bueno, vamos a ver cómo sale adelante el Atleti sin esos dos jugadores. Yo creo que saldrá adelante, ¿no? Porque el Atleti es un grande de España y creo que siempre ha sacado buenos jugadores de su cantera, ¿no? Del Zama y creo que el Atleti tiene raza y tiene historia. Y no creo que dependa de... No depende de ningún jugador en concreto del Atleti. Aunque saque jugadores buenos de la cantera y tal, pero el Atleti siempre tiene una buena fábrica de hacer jugadores, ¿no? Y creo que eso es lo bueno del Atleti, ¿no? ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios, se pudo de marcar el Real Madrid! Bueno, ahí está. Empate a 1, minuto 49. Y el fichaje del Real Madrid, el último fichaje que hizo Essien, el ex del Chelsea. Bueno, que viene cedido, no viene fichado. Es un gran fichaje, yo creo, ¿eh? Es un gran fichaje para el centro del campo del Real Madrid. La verdad es que le va a dar bastante con la marcha de... Bueno, ya le hacía falta, ¿no? Con la marcha de Nuri Sahin y... La verdad es que le hacía falta y creo que le va a dar mucho, ¿eh? Aunque creo que ya es un poquito mayor, creo que ya tiene 29, 30 años o 31. Exactamente no lo sé, pero creo que va a ser un gran aporte para el Real Madrid, ¿eh? ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Solo, 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 por favor, ¡sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos, portero! ¡Sálvanos! Nadie tenía los huevos... No sabéis dónde tenía los huevos... Ahí va, ahí va, que va a lanzar el corner. ¿Quién es? ¿Quién lanza? Sabiaron, se ha cuidado. ¡Sácala! ¡Oh! De punto, otra vez, de marcar el segundo Real Madrid, ¿eh? Cuidado, ha tenido dos o tres, clarísima. Habéis visto que el Madrid, cuando llega, llega con mucho peligro, ¿eh? Eso es... Handicap, cuando... Seguramente cuando juegue con el Celta de Vigo en la Liga Española. ¡Minuto 62 de partido, amigos! Ahí está y ahora la toca. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡Qué pito, qué pito, qué pito el corner, ¿no? Bien, corner va a sacar su saeta. Vamos a ver si podemos meter el segundo, amigos. Ahí va, saca, vamos. Y la despeja, la defensa madridista. Saque de banda, vamos a ver. Saque de banda, bien. Tocando. Vamos allá, tocando, tocando. Tiki-taka, ahí está. Ahí está el Atleti. Tiki-taka. Vamos allá. Otra vez. Bien, busca. Recupera, recupera, recupera. Bien, ahí está. Recuperado, vamos. Bueno, no la perdemos, ¿eh? No la perdemos. Atención, amigos. ¡Qué jugadita! ¡Qué jugadita del Atleti! 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 Ahí está, toque de primera Ahí está Regate, toque Y Llorente, hacia adentro Vaya jugador Yo creo que es uno de mis mejores goles Estéticamente hablando, es un gol Un muy buen gol para mí De verdad, para mí A lo mejor no es un gol espectacular En el tema de, es un disparo, dar el palo Golazo por la escuadra, tal, no Pero yo lo que valoro en esta jugada Es el juego en equipo El juego en equipo, o sea Cómo han participado una serie de jugadores Sin perder el balón, todo al primer toque Casi todo al primer toque Y el remate final de Llorente ha sido buenísimo Golazo amigos Para mí es uno de los mejores goles Estéticamente hablando, más bonitos De todos los que he metido Sinceramente, de verdad, golazo, golazo Del Atleti, ahí está tocando el Real Madrid Cuidado, que bien cortó Vamos, vamos, vamos Minuto 79 de partido Ahí está tocando Llorente, Llorente Llorente, vete, vete, vete Te desmarcate, hombre Estoy esperando que te desmarques No te quedes ahí parado Ahí está Iraola Iraola, Susaeta Susaeta la toca Vamos allá Ahí está Llorente, corre Y... Ah Qué rabia, a punto de llegar Llorente Ahí está tocando el Real Madrid en defensa Ahí se va Marcelo Marcelo Vamos a ver, Ronaldo Ronaldo, hay que pararlo con tres Con tres Venga va Cuidado, eh Cuidado con el Madrid Bien, hemos recuperado el balón ¡Vamos! Vamos, Susaeta Bien, vamos La perdimos La perdimos, tío Bueno, vamos a ver En el Atlético También va a ser un rival complicado, eh Sobre todo en Liga Master Bueno, no sé Ya veremos Yo creo que va a ser complicado Es un buen equipo Yo creo que también es un buen equipo En el Atlético de Bilbao Al estilo Valencia Creo que Un equipo que va a ganar mucha guerra, eh Ahí está La despejamos Minuto 90, amigos De partido Va a finalizar Y vamos a ganar el partido al Real Madrid En nivel leyenda Así que Que, amigos Pues esto ha sido todo Espero que Que hayáis disfrutado de este partido Y que Me digáis en los comentarios A ver qué os ha parecido Ese segundo gol de Llorente Sobre todo el gol Valorar el gol Lo que es el gol en equipo, ¿no? El gol La participación de De todos esos jugadores en la jugada ¿Vale? Todo casi al primer toque Y después la definición de Llorente La verdad es que Yo creo que ha sido un muy buen gol Dejadme en los comentarios A ver qué os ha parecido Y nada Pues un saludo a todos Y os espero en el siguiente vídeo ¡Chao, amigos!